La puta será dinámica. Impresionante. ¿Qué sucede, señores? Ustedes me llaman. Recuerda que tienes la fuerza y el valor, Yoda. Recuerda que... ¡Muere pegajos! ¡Aplausos! ¡Dia de la verdad! ¡Explosión galáctica! ¡Yo soy un saiyajín, Diego Navier! Por todos los guerreros saiyajín que asesinaste y también por todos los namekuseín que mataste, ¡Juro que te exterminaré! Finalmente, regresa el emperador con un solo objetivo. ¡Ven a la supe Goku! ¡Risa! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y me tiramos en un fuerte ejemplo! ¡No Dios, compañeros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¿Cómo están? ¡Cómo están los campeches! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias Tenoch! ¡Gracias Tsunami! ¡Gracias por traerme aquí! ¡Lego muy contento y muy emocionado! de estar por primera vez en Campeche! ¡Hace muchos años que visité Campeche! ¡Pero hacía mucho tiempo que no regresaba! ¡Así que la verdad es que fue muy buena idea que me invitaran a venir aquí! ¡Gracias por la invitación! ¡Y vamos a pasar un gran barbalazo! ¡Ya vieron la película! ¡Sí! Mucha gente no, ¿verdad? ¡No! O sea que no podemos contar spoilers, no podemos decir cosas de la película, no podemos decir que se muere el perrito que sale, ¿no? ¡Se muere el perrito! Ok. Ok, primero que nada, tengo en mis manos dos pelotitas de estas que sirven como para el estrés, de esas que uno afrieta, son de... ¡Porque ya me mueen hasta la vez! Son hechas por la 20th Century Fox, que es la distribuadora que trajo la película a México y todo a Latinoamérica. Solo se hicieron mil en todo el mundo, a la Latinoamérica. Son mil nada más. Y la idea de la 20th Century Fox es que alguien, alguien, se las quede. Ok. ¡Oh, maricuoles! ¡Pollo! Y ya. El ángel nada más. Ok. ¿Pueden bajar un poquito la música, por favor? Gracias. Ok, ok. Quiero que primero que nada me acompañen, como siempre en las convenciones, a gritar un Kamehameha, ¿puede ser? ¡Sí! 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 Ok. Pero ¿sabes que un Kamehameha no es algo que se grita así nada más? Porque sí. Así como cuando llegas por las tortillas, le da un kilo de Kamehameha. No. El Kamehameha es un ataque muy poderoso. Así que necesitamos una muy buena razón para gritar Kamehameha. Básicamente necesitamos a alguien a quien matar. Que no sea Krillin. ¿Por qué Krillin? ¿Saben que en algún momento cuando grabábamos Dragon Ball estuvimos a punto de cambiarle el nombre? Que no iba a ser Dragon Ball, iba a ser las mil y un formas de morir de Krillin. Pero bueno. No. Que no sea Krillin. Y tampoco que sea Vegeta. Porque hace años que yo intentaba matar a Vegeta para gritar un Kamehameha. Pero descubrí poco a poco que hay muchísima gente que es fan de Vegeta. Mucha gente quiere a Vegeta. Así que pregunto aquí, Campeche, ¿hay algún fan de Vegeta el día de hoy? Le baten la mano. Ok. ¡Los seguidores de Goku! ¡Sí! Son más. Son más. Ok. A ver, los planetas de Vegeta, levanten la mano, manténganla levantada. Los seguidores de Vegeta, eso es. A ver. Ok. Seguridad. La gente que tiene la mano levantada, la acompañen a la puerta, por favor. Está provocando muchos problemas. ¿Saben qué pasa? Cuando yo digo Goku, hacen... ¡Wuuh! ¡Vegeta! ¡Wuuh! 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 Y nada más cambian de mano. Pero son los mismos. ¡Wuuh! ¡Wuuh! Algo curioso pasa en Dragon Ball porque... ¿Saben qué? La idea era acabar con Goku. Goku era un niño, pequeñito, gordito, al que le gustaba pelear. Y entonces...